Buenas noches, mi nombre es Catarina Fabiola Pedro Gaspar, estudiante de enfermería de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En esta ocasión lo voy a molestar realizándole algunas preguntas. La primera pregunta es, ¿qué es para usted la enfermería? La enfermería es el conjunto de estudios para la atención autónoma del cuidado de enfermos, heridos y personas con discapacidad o puede ser el estudio fundamental para una salud pública en calidad. También entendemos enfermería como la conducta y el comportamiento humano. La enfermería juega un papel fundamental en el cuidado de los pacientes. La siguiente pregunta es, ¿qué sabe usted qué hacen los enfermeros? Orientan a pacientes y a su familia en el momento de ingresar en un establecimiento de salud, como también asisten a médicos en el diagnóstico y tratamiento de pacientes realizando exámenes con ellos. En los hospitales, en los puestos de salud, comunitarios y en las clínicas de los médicos. Sí, la siguiente pregunta es, ¿qué cargos o puestos ocupan los enfermeros en los hospitales? Directores, supervisores de enfermería, docentes y enfermeros ambulatorios. También ocupan cargos en el área comunitaria, área de docencia, área hospitalaria. En el área hospitalaria se realizan como supervisores de medicamentos. Y la última pregunta es, ¿qué nivel o grado educativo sabe usted que tienen los enfermeros? Técnicos de enfermería y auxiliar de enfermería. Sí, está también auxiliares de enfermería, nivel intermedio, la licenciatura, maestría y doctorado. Estas preguntas nos orientan para el cuidado de la salud, tanto como para nosotros, para usted y como para su familia. Le agradezco por su apoyo y solamente gracias. Gracias. Gracias.